Hola, me llamo Francisco Vázquez García. Tengo 19 años. Actualmente estudio la carrera en Ciencias de la Comunicación en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Soy de Tehuacán, Puebla. Mis pasatiempos favoritos son leer, salir a correr, ver películas, estar en redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Deseo estar en charlas católicas debido a que me hicieron la invitación para esta gran producción debido a la temática que manejan. Me gusta, me impresiona debido a que nos quitan esa venda de los ojos para darnos lo que es la realidad, lo que esconde la iglesia. Es por eso que me uno a esta producción en la cual yo sé que va a ser un gran triunfo para posteriores producciones, posteriores trabajos, etc. Mis metas en la vida son, en primer lugar, terminar esta gran producción. En segunda, terminar lo que es la carrera en Ciencias de la Comunicación. Y en tercera, posteriormente estudiar una nueva carrera. A continuación, les voy a leer un fragmento del guión que me enviaron para esta sátira. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestro tan gustado programa, Charlas Católicas, patrocinado por Lechita Santa Clara. Leche fresca, siempre rica, ordeñada por las Madres del Convento de María de las Bojes, del Perpetuo Bordel. Muchas gracias. Y es así como les hago una presentación de lo que me enviaron para la producción de esta sátira. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Leopoldo González Coello. Tengo 21 años. Vivo en la ciudad de Puebla. Nací en la ciudad de Tuxla, Montilla de Chiapas. Soy de ocupación músico, estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Deseo estar en Charlas Católicas porque es un programa muy interesante acerca de religiones. Ver el lado oscuro, el lado contrario en las religiones. Y sobre todo ver el lado humano. O sea, no tenemos en una religión a un dios en la tierra. O sea, totalmente no es nada que ver. Simplemente es tratar de hacer al pueblo ver un poco la diferencia que hay entre lo que se cree y lo que se ve. Mis aficiones y mis pasatiempos son totalmente la música. Yo amo la música. Me dedico a cantar en algunos grupos versátiles. Soy DJ versátil. A la universidad, en mis tiempos libres trato de salir con amigos, salir con mi novia, pasar tiempo con mi familia y sobre todo hacer lo que me gusta. Mis metas en la vida son diversas. Como principal es tratar siempre de terminar los ciclos que abro. Principalmente también me interesa mucho aprender de mis errores y sobre todo seguir creciendo como persona. Bueno, pues a continuación yo les presento un fragmento del guión que me enviaron, en el que soy el Padre San Luis. Dejo los espacios en limpio donde tendría que ir el Padre San Francisco. Y bueno, espero les guste. Esto sería así. Como sabemos, hoy vamos a hablar de los siete pecados capitales. El primero es la soberbia. Sí, aunque ustedes sean unos casi analfabetas y hayan ido a escuela de gobierno, la soberbia es sentirse más que los demás. La soberbia es creerse mucho. Y eso es no seguir la humildad de Cristo. Ahí entra el Padre San Francisco. No, 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 no. Nada más pido respeto a mi investidura. No hagan caso al Padre San Francisco, está borracho. Dejamos ahí un espacio más limpio. Iría el Padre San Francisco y posteriormente yo le contestaría. Nuestro siguiente pecado es la avaricia. Que lo diga el Padre San Francisco. Otra vez dejamos el espacio en blanco donde es el Padre San Francisco. Y ahí es donde yo tengo que decir. Sí, aunque ustedes ganen un sueldo mísero, tienen que darnos el 10% a la iglesia como buenos católicos. Bueno, pues espero les guste. No soy el mejor, pero soy el único en el equipo. Adiós.